El canciller argelino Ahmed Attaf acordó con su homólogo iraní Hussain Amir Abdullahi iniciar los preparativos para la celebración de la tercera sesión del Alto Comité Conjunto, además de activar los mecanismos de cooperación bilateral. Acordamos hoy iniciar los preparativos necesarios para la realización de la tercera sesión del Alto Comité Conjunto, además de activar otros mecanismos de cooperación bilateral, como el Comité de Seguimiento y el Comité de Consulta Política, así como las diversas instancias técnicas y sectoriales. ¡Suscríbete al canal!